Vamos a ver, dominio de, vamos a ver la diferencia entre raíz de x y 1 partido raíz de x. En principio sería lo mismo, ¿no? Mentira. A ver cuál es la diferencia. Entre esta y esta. Tú puedes hacer raíz de 2. Raíz de 1, raíz de 0. No puedes hacer raíz de menos 1 y no puedes hacer raíz de menos 2. ¿Vale? Aquí puedes hacer raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Puedes hacer 1 partido raíz de 1. Puedes hacer 1 partido raíz de 0. Raíz de menos 1 no lo puedes hacer. Raíz de menos 2 no lo puedes hacer. ¿Puedes hacer 1 partido 0? ¿Cuánto es? No, 1 partido 0 no es 0. 1 partido 0 no es un número aquí sí se puede porque raíz de 0 es 0 pero 1 partido raíz de 0 no se puede hacer esto es una indeterminación si no sabes esto es que tampoco sabes los dominios como este 1 partido x ¿cuál es el dominio de esta función? ¿cómo? igual a hacer el qué entonces ¿cuál es el dominio? no, el dominio es todos los números salvo el 0 no te confunda aquí yo entonces esto es una mezcla de este y este aquí no pueden entrar los positivos los negativos y tampoco puede entrar el 0 porque está en el denominado ¿vale? 1 partido 0 no existe el dominio de esta es desde 0 abierto más infinito mientras que la de esta es cerrado ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? y esta José coge el papel que acabas de tirar te acercas y lo tiras bien ahora te vas allí y vuelve a andar los pasos vuelves aquí y lo tiras ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? que aquí esto puede ser mayor o igual que 0 pero aquí no puede ser mayor que 0 digo igual que 0 solo puede ser mayor que 0 lo que te acabo de explicar porque si el denominador es 0 te queda 1 partido 0 y 1 partido 0 no es un número entonces esto se resuelve igual 2x mayor o igual que 6 x mayor o igual que 3 sería desde 3 incluido el 3 hasta más infinito pero aquí es mayor estricto que 3 o sea el 3 no entra es de 3 a más infinito de 3 abierto ¿por qué no entra el 3? porque si sustituyo el 3 me queda 2 por 3 es 6 es menos 6 es 0 1 partido 0 no existe ¿vale?